Acabamos de terminar una reunión muy provechosa con apoderados del Liceo Música de la Comunidad de Copiapó y con el senador Proen, a quienes les dimos a conocer todo lo que estamos haciendo como servicio educativo SLEP Atacama en su establecimiento y todo lo que estamos haciendo para los otros establecimientos. Por eso, invitamos a todos los actores de cada comunidad educativa a participar de este proceso para que los niños y niñas de nuestro territorio de la SLEP Atacama inicien sus clases como corresponde. La verdad es que nos vamos bastante más tranquilos, pudimos aclarar todas las dudas, sabemos que se está trabajando, qué mejor de parte de la directora tener la información, nos vamos con calma, vamos a poder transmitir todo lo que se nos entregó. Esperamos que podamos trabajar y que los niños tengan por fin un año bueno en el área académica y también con dignidad, que es lo que nuestros niños y niñas y jóvenes necesitan aquí en la región de Atacama. La verdad es que me voy bastante tranquilo porque la información que se nos entrega es totalmente diferente a lo que uno lee por la prensa y creemos que vamos por buen camino. Obviamente, esto es un trabajo arduo, que va a durar un tiempo mayor quizás, pero que va por el camino correcto, así que esperamos que toda la comunidad educativa, tanto profesores como apoderados, entiendan que el trabajo se está haciendo, se está haciendo bien. No hay problemas de recursos, me ha dicho la directora, lo cual también es algo que nos deja muy tranquilos.